Vamos, va, Benidorm Club Deportivo Te llevo en mi corazón Vamos para allá, Mirandés Versus Benidorm Club Deportivo Segundo, vale Perdimos 2-1 con Girona, ahora se puede El Mirandés no es nadie, es Mouly Hop Cuidado, eh, va, bravo Atento, eh, bravo Bien, vale Mira, 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 toda la banda Mira, arroyo, vamos Vamos, colombiano, la buena parce Con toda, con toda Mira, que bien, arroyo Vamos, Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial, que chirlo ¿Qué Guinea Ecuatorial se fue hacia el fútbol o qué? Joder, no sé Mira el de Guinea Ecuatorial que dice ¿Me vas a echar? Pues marco de chilena Vamos, vamos en M Hoy se viene baño, eh Ole la padula Ole la padula Madre mía, que clase la padula Vámonos, huepito Tú, tú Tú, vamos, huepito Chupón, eh A hacer tiktok, Pedro Llega, 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 llega Madre mía Cubre, cubre, cubre Cuidado Cuidado No Tenemos un coladero ahí atrás Que da vergüenza Vamos, vamos Banda, banda Eso es, Castañeda Sí, sigue, sigue, sigue Vamos Eso es Buen centro Si es que va solo, muchachos Madre mía, qué calidad Si es que va solo O sea, si no la acompañáis, bro Si no la acompañáis Madre mía, la contra La padula Mira bajando, eh Mira la padula Haciendo labores defensivas La padula Que iba a meter ¿Cuánto? Los penaltis con mucha facilidad Demuestro por qué has venido Es el peor guempito Vámonos Está solo el de Guinea Vamos que marcas el segundo Vamos la padula Vamos sin quien seas Vamos Joder Joder, bro Uno a uno Estamos jugando buen fútbol Estamos dominando Ellos han llegado una vez Nosotros un par Eso es Nos fuimos Nos fuimos a rollo Vamos, nos fuimos Nos fuimos Toda, toda, toda Toda, toda Toda, toda Está solo a rollo La padula Hazla 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 Vámona, Pú Vámona, Pú Joder, hermano Es que mira que es malo, eh ¿Y ahora qué? Si no tenemos salida de balón Si es que no tenemos salida de balón Madre mía Pedro Guempito Nuestra salida de balón Esto es salida de balón Quinta la faul ¡Madre mía, Pedro! ¡Madre mía, Pedro! ¡Madre mía! ¿No entra? Hostia la padula Oh Hazla roja Hazla roja Hazla roja Tú me da igual que juegues Hazla roja Hostia 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 Que baño Que baño Que baño Uf Sufriendo taquicárdico Vamos Vamos Arriba Final del partido Puntito Visitantes Puntito ¿En qué dificultad estás jugando? Clase mundial Ah, bueno Está bien ¿No le tiras tú en clase mundial o qué? Sí Seguro que sí Yo en clase mundial gano Pero en leyenda ya Empieza a oler el pe... Más que no ganar en leyenda lo que me pasa es que me aburro porque no la robo nunca Sí, bro, empiezan a mover la bola, hermano, en el campo... Pero tú te tiras así como una rata, tío, jugando Sí, 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 yo siempre juego a lo sucio, tío O sea, y además a eso tengo el equipo de LATAN, ¿sabes? Porque son leñeros Mira el Haider, mira cómo corre el fichajazo Aquí ya comprobando, ¿sabes? Los fichajes Mira, mira, mira que igual Es por el Haider, ¿eh? Llega igual Claro, claro ¿Esto no? ¿Esto? Al Haider, ¿eh? Ha venido para quedarse, ¿eh? Fichajazo Mira, mira la padula Mira la padula Mira la padula, tete Mira, primer gol de la padula ¿Se viene? Sí ¿Vamos? ¿Vamos la padula? Es malillo, ¿eh? ¿Que soy malillo? Es malillo, es malillo Ese chuta red Me quedé en el FIFA de misas Madre mía, tío, pero toca, ¿eh? Si cuando lo tocas llegas Es que luego te pones a correr recto No lo voy a tocar, tío Que tiene 55 de media, bro Tío, pero hay que confiar, tío A Ricky Álvarez Que es el más jugón del centro del campo No le has dado balón Es que no sé Le has dado balón Álvarez, el 7 ¡No! Vamos, bravo Mira a Álvarez Que te pone jugador a seguir en el FIFA Y no le has dado ni un balón, tío Vaya Voy a pedir buen pito Madre mía, la padula Vamos, la padula Mira la padula Mira la padula Y hay bien Romero, ¿eh? Buenos fichajes, ¿eh? Madre mía De momento Todos funcionando, ¿eh? Sí, sí, bro Y ese así sin querer ya Ojo Que se viene la sentencia Madre mía, Pedro Buen Pito Que pase, enano Mira, mira, mira la padula Madre mía Ha sido venir capos de lo que te hace Y revertir la situación ¿Tú has visto el pase de Pedro Buen Pito? ¿Cómo no me voy a decir que es cristiano, bro? A Omar El Gilali Del español B Omar El Gilali Este es el que me habías dicho tú Ese es cheto, cheto Ese es muy bueno Mira, Pedro Mira, Pedro Madre mía, Buen Pito Madre mía, Buen Pito Y dices que no es el mejor del equipo, bro Mira el Pito del Buen Pito, bro Eso es para los que pensáis que no ha ganado Espacio El Gilali Ya está El Ah, bueno, más fácil Hombre Ha cedido Entonces lo que hay que hacer es al Al Hyder Cambiarlo de banda Enseñarle a jugar de lateral izquierdo O enseñarle a jugar a este de lateral izquierdo, ¿sabes? Da igual Ya Pero que te hagan cinco semanas igual en saber jugar ahí Y lo puedes poner igualmente ahí Directamente No le va a bajar la media mucho Hostia, pero si este tío no cobra nada Claro Si es un 63 de media Pero es que corre 80 y pico Y sube como la espuma La media de este jugador ¿Qué cojones? Claro, por eso te digo que este Te viene bien Te tengo que dejar, ¿eh, niño? Te tengo que dejar Muchas gracias Que vaya bien, ¿vale, chulo? Te siento Venga, chao Cerrado oficialmente El mercado de fichajes Ojo uniforme Y se viene el Ibiza ¿Qué es lo que iba a decir? Es nuestro rival De toda la vida O sea, es como nuestro eterno rival Vamos a ver cómo ha quedado la plantilla Ha quedado con dos porteritos Este, bueno, ya lo vendremos más adelante Claudio Bravo, chileno El mejor, sin lugar a dudas Tenemos al húngaro Nagui El de Albania este Que al final se ha quedado Pero venía predeterminado El chileno Díaz Esteban Rivas al final se queda El español junto a Castañeda Que esto lo estábamos intentando colocar Y no lo hemos colocado Luego tenemos Nicolás Romero Argentino Fichaje de capo 0-13 Cositas Al Haider también Fichaje de capo 0-13 Muy bueno Pablo Cárdenas Que este lo tenemos En el mediocampo Chileno Otro peruano Albornoz Que este es de la cantera El FIFA para PC Siempre Mr. Loom Pero bueno Puede ser Álvarez Fichajazo Mítico Capo 0-13 Metiendo la mano aquí otra vez Borja Díaz Este es de nada No contamos con él Xavi Otero Tampoco contamos con él James Melado Que este ha venido así De improvisto Bien El de Guinea Ecuatorial Que este es mítico Ya en la plantilla Santiago Neme Arroyo El colombiano Este no contamos con él Este tampoco La Padula La Padula Y Pedro Guempito Nuestro capitán Genio absoluto Ese es La plantilla Del venidor Club Deportivo Nos quedamos hasta aquí Siguiente partido Es con el Ibiza Así que Agárrense Que vienen curvas Vienen curvas Díaz Y難o Ver Va 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 Gracias por ver el video.